El árbitro es la máxima autoridad en la cancha de juego y tiene el poder de sancionar a cualquier jugador o técnico, pero jamás debe ser el protagonista del partido. Así lo dio a conocer el profesor de educación física y árbitro profesional de baloncesto, Rafael Gómez Arango. Los protagonistas son los jugadores, el árbitro solamente es un guía para llevar al juego que termine en las mejores condiciones. Por su parte, el también árbitro profesional Edgar Núñez Vargas destacó que en los partidos las porras y los jugadores los consideran como verdugos del juego, pero él lo toma como un reto personal ya que siente una emoción intensa al dar el silbatazo inicial. Todo partido es nuevo, todo partido es una emoción que es una experiencia nueva dentro de la cancha, desde que se pinta muy infantil hasta un partido como en los últimos casos semi profesional, pues es la de la línea de aprender algo nuevo desde el partido de básquetbol. Con 20 años de trayectoria con el silbato, Núñez Vargas detalló una exclusiva para MVM Deportes que el arbitraje oaxaqueño se ha quedado estancado debido a la falta de ligas. Independientemente de promotores deportivos, hay muy buenas escuelas de básquetbol ahorita aquí en Oaxaca, pero únicamente llevan una trayectoria desde infantiles hasta medios, hasta bachillerato o prepa. Ya de ahí se despejan, pues ya no hay seguimiento con los jugadores. Gómez Arango, con 7 años de experiencia como árbitro, mencionó que se capacita día a día e invitó a los jugadores y entrenadores para que se capaciten y así evitar confrontaciones. Ojalá los jugadores entendieran la posición del árbitro y a lo mejor muchas veces ellos reclaman o preguntan situaciones que a lo mejor no tienen nada que ver, solamente se basan en su experiencia y nunca lean los reglamentos. Me gustaría que los jugadores como entrenadores actualmente leyeran los reglamentos y estén enterados todas las modificaciones, porque a veces uno sí lo hace, pero ellos piensan que el que está mal es uno y no oigo. Cabe señalar que en el baloncesto pueden participar desde un árbitro hasta tres según el torneo que se trate. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.